La palabra que nos daba a personas, animales, cosas, lugares, etcétera, ¿cierto? Se clasificaba en dos sustantivos comunes y sustantivos propios, ¿cierto? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre la clasificación de los sustantivos. Como te dije hace un momento, vamos a hablar de los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Muy bien. Yo sé que en tu casita te estás preguntándote, Miss, ¿qué cosas son los sustantivos individuales y qué son los sustantivos colectivos? ¿Cierto? Muy bien. Te voy a explicar qué cosas son los sustantivos individuales. Entonces, como te acabo de mencionar hace un momento, tú sabes que los sustantivos son aquellas palabras que lograban a las personas, a los animales y a las cosas, ¿cierto? Entonces, si te digo sustantivos, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Pero si te digo sustantivos individuales, ¿tú qué entiendes por sustantivos individuales? ¿Individual? ¿Qué entiendes por esa palabrita individual? Muy bien. Individual se refiere a uno, ¿no es cierto? A uno solo. Entonces, los sustantivos individuales van a ser aquellas palabras que nombren de manera singular a una, mira, escucha bien, a una sola persona, animal o cosa. Solo a uno. ¿Ya? Por ejemplo. Te traigo aquí unos ejemplos. ¿Qué es lo que ves? Una abeja, ¿cierto? ¿Abejas es un sustantivo? Sí. Porque es un animalito, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Los sustantivos eran las palabras que nombraban a quién. Personas, animales, cosas. ¿Qué observas? Un animalito. Entonces, es un sustantivo común. Pero estamos hablando de los sustantivos individuales, ¿cierto? De solamente una abeja. Entonces, vamos a pegar acá. Los sustantivos individuales se refieren a un solo sustantivo. Vamos a ponerlo acá porque nos alcanza de todo y todas las imágenes. Esperemos que esté derecho. Ya. Está un poco chueco, me parece, pero ya. Ahí. Ya está. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo más. ¿Qué ves aquí? Una paloma. Entonces, es un sustantivo individual porque solo ves a una paloma. Ya está. Vamos a poner acá. Ya está. Ahora, quiero que observes aquí. ¿Qué es lo que ves? Un diente, ¿cierto? ¿Correcto? Solo ves un diente. Entonces, es un sustantivo individual. Solo un diente. ¿Qué, Miss? ¿Diste era un sustantivo? Sí. Diente es un sustantivo. Vamos a poner acá. Ya. Ahora, vamos a ver otra imagen. ¿Qué observas? Un perro, ¿cierto? También es un sustantivo individual porque solo hay un perro. O hay cuatro perros. No, no. Un perro. Vamos a poner acá. Ya está. Un perro. Vamos con el último ejemplo. ¿Qué observas acá? Miss. Observo peces. Excelente. ¿Observas varios peces o un pez? Un solo pez porque estamos hablando de los sustantivos individuales. Solo uno. Uno, ¿ah? Recuerda. Como ya sé que no nos va a alcanzar el espacio de la pizarra, lo vamos a poner a casi. Pero, se lo va a ver, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Pero, Miss, si ya sé que son los sustantivos individuales que se refieren a un solo sustantivo, mira, uno solo, ¿qué cosas serán los sustantivos colectivos? Ya sé, Miss. Los sustantivos colectivos van a nombrar a los sustantivos de manera singular, pero a un conjunto, ¿ya? A un conjunto ¿de qué? De personas, animales, cosas, etcétera. Ah, ya, Miss. Si abeja era un sustantivo individual, al conjunto de abejas será un sustantivo colectivo. Pero tú no vas a decir, Miss, entonces su colectivo de abejas es abejas. No, este conjunto, conjunto, recuerda, conjunto, se le llama enjambre. ¿Qué se le llama? Enjambre. Enjambre. ¿Ya? Entonces, Miss, el sustantivo colectivo de abeja es enjambre. ¿Qué es? Enjambre. ¿Ya? Repite en tu casa. ¿Qué es? Enjambre. ¿Ya? Su colectivo de abeja es enjambre. ¿Ya? Seguimos. Ahora yo pregunto. El sustantivo individual es paloma, pero al conjunto. ¿Qué le llamarías? ¿Palomas? No. No se llama palomas. Recuerda que está en singular. Si tú dices palomas sería plural. Pero dice que los sustantivos colectivos nombran, pero de manera singular. A pesar de que sea un conjunto. ¿Sabes qué se llama? Basta la imagen. Al conjunto de palomas. Mira. Al conjunto. Varias palomas. Un conjunto. Al conjunto de palomas se le va a llamar bandada. ¿Qué se le va a llamar? Bandada. Ese es su sustantivo colectivo. ¿Ya? Muy bien. Mis. ¿Y cuál será su sustantivo colectivo de diente? Tú tienes varios dientes en tu boca. A ver. Sonríe. Ah, yo sé que a algunos ya les falta un diente ya. Pero tienes ahí algo. Todito eso. ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? A ver. ¿Dientes? No. Al conjunto de un diente no se le llama. No, su sustantivo colectivo no va a ser dientes, ¿ah? No me vas a decir dientes. Si no, tú, mi Roxana, cuando vengas al colegio te va a poner cero. ¿Cierto? ¿Qué se va a llamar al conjunto? Su colectivo de diente, de un solo diente, va a ser dentadura. ¿Qué va a ser? Dentadura. Ese es su sustantivo colectivo. ¿Qué es? Dentadura. Ahora, yo pregunto. Muchos de ustedes han visto en la calle a un perro, ¿cierto? Han visto un perro. Sustantivo individual. Pero yo sé que muchos también han visto hartos perros ahí por la ventana sacan su cabeza y un montón de perros en la calle. ¿Cierto? O cuando tú estás caminando y de pronto al lado de un perro y volteas y observas 10 perros que te persiguen. Y tú estás, ¡ay! Tú dices, mamá, me persiguen muchos perros. No. ¿Sabes qué se llama el conjunto de todos esos perros? Mira, acá hay muchos perros, ¿ah? No vas a decir perros. Su sustantivo colectivo es jauría. Repite. ¿Qué es? Jauría. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Ese es su sustantivo colectivo. Ese es su sustantivo colectivo. Jauría. No perros. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál será su sustantivo colectivo de pez? Recuerda, un pez, sustantivo individual. Conjunto de peces, ¿qué va a ser? Mis peces. No. No. Observa aquí. Aquí vemos un conjunto de peces. Ese va a ser su sustantivo colectivo, pero tiene un nombre. Se va a llamar, repite, cardumen. ¿Qué se va a llamar? Cardumen. Al conjunto de peces se llama cardumen. Ese va a ser su sustantivo colectivo. ¿Ya? Vamos a repasar rápidamente. Sustantivos individuales, uno solo. Nombran a un solo sustantivo. Sustantivo colectivo, nombran al conjunto. ¿Qué se llama ese conjunto? ¿Ya? Repasemos. Sustantivo individual, a ver. ¿Cuál sería su colectivo? Recuerda, ¿qué era? En-jam. ¿Ya? En-jam. Sustantivo individual, uno solo. Paloma. Al conjunto. ¿Qué se llama ese sustantivo colectivo? Bandada. Repite. Bandada. ¿Ya? Vamos con otro sustantivo individual. ¿Qué era? Diente. ¿Ya? ¿Cuál sería su sustantivo colectivo? No era dientes. ¿Qué era? Denta-dura. ¿Ya? ¿Qué era? Denta-dura. Seguimos con el sustantivo individual. ¿Qué observas? Un perro. Individual. Uno. Al conjunto. ¿Qué era? Ja-uría. Repite. Ja-uría. Ese sería su sustantivo colectivo. Ja-uría. Ja-uría. Ahora, cuando tú veas muchos perros en la calle, va a decir, mamá, mira esa ja-uría, le dices, ¿ya? Ja-uría. Ahora, vemos en la última imagen. ¿Qué observas? Un pez, ¿cierto? Un pez individual, ¿ah? Y al conjunto, ¿qué sería? Acuérdate, si puedes. Cardumen. ¿Qué se llamaba? Cardumen. Y ese sería su colectivo de pez. Cardumen. Y acá, ya como no nos alcanza la pizarra, nos faltó pegar esta imagen. ¿Qué observas? Yo pregunto, ¿individual o colectivo? Individual. Muy bien. Libro es un sustantivo individual. Mis, ¿y cuál sería su colectivo? ¿Cuál sería su colectivo? ¿Dónde hay muchos libros? En una biblia. Teca, entonces. Su colectivo sería biblio. Teca. Así como yo te he mostrado algunos ejemplos, también hay otros sustantivos individuales que tienen su sustantivo colectivo. Tú los vas a averiguar y los vas a escribir en su cuaderno y en la siguiente clase, te voy a preguntar, ¿correcto? Espero que hayas entendido sobre los sustantivos individuales y colectivos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!